¿Dónde le puede ser viejo esta canción de tu corazón? Ahí, Daniel, compadre. ¡Sol! ¡Sol! Ayúdame a creer que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Ayúdame a creer, porque presiento que si te vas me vas a hacer llorar. Pa' ti chiquitita. Mi tiempo acá por siempre fue nuestra bandera, que no diríamos la verdad a lo que quiera. Algo anda mal entre los dos, mi suelente. Si hay alguien más, no seas cobarde, no habla de ti. Quisiera oír, y sentir oraciones mías, y despertarme de esa horrible pesadilla. La realidad es que hoy voy a despedida, y aunque me duela, quiero toda la verdad. Ayúdame a creer, que no me mientes, que son solo rumores de la gente, que me amas como siempre o más que antes, que no hay necesidad de algún amante. Ayúdame a creer, porque los celos me llenan de dolor y desconsuelo. Ayúdame a creer, porque presiento que si te vas me vas a hacer llorar. Que si te vas me vas a hacer llorar.